¿Qué te pasó, Juan? Yo pensaba que nos conocíamos. ¿Debería explicarte? ¿Debería dejarte en ridículo y enfrentarme a tu ego herido en una discusión virtual que terminará aniquilando lo poco que queda de nuestro vínculo? ¿Debería elegir mis batallas y no desgastarme con gente valóricamente distinta? Dicen que la amistad todo lo puede. ¿Pero cómo me hice amiga de semejante lumbrera? Tampoco es que seamos tan amigos, aunque siempre nos saludaba un paño nuevo. ¿Me defenderías si alguien me hiciera algo, Juan? ¿Me defenderías si fuera uno de tus amigos? ¿Serías capaz de dejar la caga... Te lo buscaste, Juan. No, 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 no. No, no. No, no. No. ¡Gracias!